Tu mañana, by Cachicha. Pero eso es muy difícil. Muy difícil. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Yo vi una información el día de ayer en la prensa nacional que a mí me llenó de mucha pena y de mucha lástima porque yo viendo esa información me puse a hacer un análisis y digo, señores, pero por eso es que este país no avanza. Tenemos todo el potencial para ser un referente, no solo en la región, sino a nivel global de desarrollo, de desarrollo para nuestra gente, para nuestro pueblo, no solo de crecimiento, sino que ese crecimiento fuera mejor distribuido y este país lo tiene todo, todo. Pero ¿por qué yo les digo que me apenó ver esa información ayer? Yo leo en la prensa nacional que don Toñito Almonte dice que 61 empresas están interesadas en concursar para la construcción de una nueva planta eléctrica en la zona de Manzanillo a gas natural. Y que esa planta va a producir 800 megawatts, para introducirlos al sistema energético nacional. Hay que ser justo y decir que originalmente el proyecto de Punta Catalina iba en Manzanillo a gas natural. Y después, por una decisión del gobierno del presidente Medina, la trajeron a Baní y la hicieron a carbón. Pero perfecto. Ahora, yo lo que quiero preguntarle a este país y a la gente que dirige este país, ¿se necesita más generación energética en este país? Díganmelo ustedes, porque yo sé que no se necesita. Con la capacidad instalada que hay en este país, da para generar energía eléctrica para abastecer la República Dominicana a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y no se necesita construir una planta más para generar más energía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todos sabemos cómo se maneja el tema de la generación y cómo se ha manejado en este país. Son carteles, son sus intereses, venden la energía al precio que le dé la gana. Y el gobierno estaba de rodillas teniendo que comprar una energía carísima, entonces con empresas distribuidoras de energía, con muchísimas pérdidas, con problemas para cobrar, y de ahí el desastre que ha habido toda la vida en este país. Pero, ¿cómo me dice el gobierno a mí? Me dice Toñito Almonte. No, con mucho orgullo, el gobierno no va a poner un peso en la construcción de esa planta. Solo va a invertir el sector privado y el gobierno va a tener la responsabilidad de comprarle esa energía. Ajá. Y tú le vayas a comprar esa energía al precio que ellos quieran venderla, cuando la produzcan y cuando la generen. Para caer en la misma vaina, en la misma desgracia que teníamos en este país, que estábamos a merced y en manos de los generadores eléctricos, antes de la construcción de Punta Catalina. Porque yo tengo que ser justo. Yo trato de ser lo más subjetivo posible en mis planteamientos. Antes, Danilo Medina comenzó a interesarse a construir Punta Catalina en este país. Yo recuerdo perfectamente que tuvo dos reuniones con los generadores eléctricos, pidiéndole que bajaran los costos a lo que le vendían la energía, a lo que le servía la energía, al gobierno. Y cuál fue la respuesta de esos empresarios del sector eléctrico que generan su energía y tienen sus plantas privadas, que no, que ellos no iban a bajar kilovatios hora, que ellos tenían unos costos operativos y que el Estado tenía que comprarle la luz a como ellos generaran o recibían apagones. Pero aquí se ha hecho de todo con esos generadores eléctricos. Se les paga con las plantas apagadas. Esa ha sido una de las estafas más grandes de la historia de este país. Todos los años había más de 1.500 millones de dólares en déficit que había que pagar esos generadores eléctricos. Y por eso entonces, aunque no lo expliquen así, Danilo dice, bueno, pues entonces nosotros como Estado tenemos casi una planta del Estado. ¿Para qué? Para entrar a competir en la oferta de generación eléctrica para poder nosotros tener producción de una energía a un precio y que force a los que tienen energía privada a bajar a ese precio para ofrecérnosla. Punta Catalina no tenía la capacidad de abastecer todo el país, pero tenía la capacidad de abastecer cerca de un 30% de la energía que demanda el país. Cuando tú tienes la producción de un 30% a un precio, obligatoriamente, ¿qué iban a tener que hacer los generadores privados? Bajar el costo al que iban a venderle al Estado el otro 70% que faltaba por generar. ¿Por qué si no se iban a tener que comer la planta? ¿Ustedes están entendiendo más o menos por dónde va esto? Y ojo que yo aquí le doy funda a Danilo y al PLD por muchas cosas, pero tengo que ser objetivo. Entonces, donde quiero ir con esto es, si tenemos a Punta Catalina ahí que no ha terminado de arrancar de la manera que debe arrancar, donde se invirtieron casi 3 mil millones de dólares, una inversión enorme, señores, y esa planta no ha terminado de arrancar lo que hay en Chime, que el gobierno no la va a recibir, que tiene de perfecto, que no sé qué, y en lugar de enfocarse en poner esa planta a producir, porque es un dinero de todos que ya se invirtió 3 mil millones de dólares, ¿cómo me están hablando de que van a ser otra planta de la misma capacidad en Manzanillo para producir a gas natural? Yo no tengo problema que la hagan, pero pónganme esto en funcionamiento, y lo que no me gusta de aquella que me están ofreciendo ahora que van a construir, es el modelo que es una inversión privada, donde el Estado no va a poner dinero, pero el único compromiso es comprarle la energía, ¿y a cómo le va a comprar toda esa generación? Si tú tienes una planta estatal que es Punta Catalina, que puede generar energía más barata que la que ellos te están sirviendo, ¿por qué en lugar de tú entregarle totalmente la construcción de esa planta al sector privado, no te vas en una alianza mixta? Para tener una participación y que eso no se represente o no vuelva en un negocio absolutamente privado, y que después te digan, no, usted tiene que comprar a este precio porque yo hice una inversión de tantos millones aquí. Yo hice una inversión, por ejemplo, de 5 mil millones de dólares para esta planta gas natural aquí en Manzanillo, y usted dentro del contrato de concesión de esa planta para yo invertir esos 5 mil millones, usted tiene que comprarme el kilovatio hora a tanto por tantos años porque yo voy a generarte tanto empleo. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, esas son las cosas que yo no termino de entender porque si ya hubiésemos salido del tema de Punta Catalina, perfecto, se determina que se necesita la construcción de otra planta, que la generación no es suficiente, pues vamos con esa de Manzanillo. Pero después de un estudio, después de ver las pérdidas que hay en la distribuidora, después de ver la cobranza, después de ver cuál es la demanda nacional de producción de energía, una serie de cosas. Pero no, yo veo esto como muy apresurado, ya ahí se sentía una empresa interesada en concursar, y desde marzo se hizo el anuncio, y ya eso está en pie. Ahorita van a ser otras plantas de la misma capacidad casi de Punta Catalina, y el sector privado entero la va a financiar. Ustedes saben qué quedan esos negocios, por amor de Dios. Esos negocios donde el sector privado mete todo el dinero. Ustedes saben lo que pasa, güey, y ustedes no ven el peaje sombra. Pero ¿dónde es que hay un modelo de negocio que a mí me enseñen en este país que algún inversionista privado, algún empresario privado, ha tenido él que meter todo el dinero, y que eso ha representado un bienestar para el pueblo? ¿Dónde es que eso ha pasado? Pero no puede pasar, porque si tú pones un dinero, un capital, una inversión absoluta, tú, el 100% es para sacar un fin pecuniario, un negocio. Entonces, cuando yo veo a Tollito Almonte y veo vendiéndome esto como la panacea, a mí lo que me da pena, me da pena, porque yo sé en qué va a concluir y va a terminar esa vaina. Pero son de las cosas de este país, son de las cosas que pasan en este país que uno no termina de entender. Era todo lo que quería comentarles en el día de hoy, en mi comentario. Lo primero. Tu mañana. Bye Cachicha.